Buenas noches a todo el mundo. ¡Ven aquí, ven aquí, confío! Luis Ángel Maté, que es uno de los embajadores del equipo Confidis. Bueno, embajador, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que es un orgullo y una satisfacción inmensa el poder continuar un año más en Confidis, un equipo con el que yo de chico jugaba la chapa. ¡Ande! ¡Ande! ¡Primero! ¡Primer history! Bueno, bicharraco, estamos de nuevo aquí. Oye, ¿qué has pescado aquí? Te veo aquí con el salabardo. Esta es la bolsa donde lavamos la ropa. Aquí echamos la ropa. Es como lo de la game. Claro, claro. El equipo tiene su bolsa, pero me extraña que la tengas aquí. Es que como no nos han dado la mochila todavía, pues la utilizo. Nos han dado la red para pescar. A ver si pescamos algo. Ya veis, el menos es más y el aprovechar todo lo que te dan para ir haciendo cosas. Y bueno, la orca ha cambiado este año totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. He tenido la suerte de ser uno de los primeros en probarme. Y te lleva 20.000 kilómetros para bici, tú. Así que yo creo que él nos va a explicar qué has notado. ¿Qué te parece la bici nueva? Como te digo, me ha gustado mucho el cambio. En una bici que cambia con respecto a la otra. El pilotaje, las bajadas, cambia mucho. Yo la veo como menos agresiva. Puede ser o no. Al arrancar también. Es como más estable, ¿no? Sí, bajando puede ser. Yo le he notado más estable. Sí, sí. O sea, sobre todo rigidez y estabilidad también. Sí, cambia el pilotaje. Es diferente, sí. Es más cómoda. Por lo cual, sí. Yo creo que le han dado una vuelta de tuerca bastante buena. Es un cambio positivo. Y nada, a seguir machacándola. Está Dani también, Dani Navarro, Asturiano. Un bicharrado que estuvo el 25% de las etapas del Tour escapado. O sea, yo ponía la tele y ya tenía a Dani pegando palos. Siempre pillaba la buena, peleando. A ver, yo creo que el Tour fue muy bueno. Nos ganamos. Muy bueno, muy bueno. Pero por lo menos se nos vio. Se nos vio combativos. Se nos vio luchar. Y ya está bien. Pues espero que también. Ganaste mucho el cariño de la gente. Estamos ahí con Tommy. Tommy, igual no lo conoces. No. Este chico ha ganado tres copas del mundo de descenso. Joder, chaval. Qué buena. Súper diferente de los míos. Ya te digo. Es un mito viviente del descenso a nivel mundial. Pues ahora te vas a librar porque tienes que ir a cenar. Pero que sepas que en el Tour, Tommy y yo vamos a ir a visitaros. Espero que sí. Y estaré, ¿no? Seguro. Vamos a ir en plan reportero Gustavo. Claro. Y ya empezamos a hablar de las bicis que es y tal. Y la bici nueva, la Orca, ¿la has probado o no? Sí, la he probado. Me gusta mucho. Yo creo que ha mejorado bastante con respecto a la del anterior modelo. Y tengo ganas de probarla en carrera, que es cuando hay más notas de diferencia, que es cuando más realmente bajas. Bueno, porque te la han dado este año para... Sí, claro. La he probado solo entrenando y me gustaría probarla en carrera. ¿Y qué llevas? ¿Talla 50 euros igual? Sí, 50 euros. Me dicen que es más ligera. No, 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 no. La mía pesa 6,3. O sea, no me dejaría salir ni en el Tour de Plan. Yo no me gustaría ni llevar nada. No, a mí no te dejan. No, a mí no te dejan. No, a mí no me gustaría. Y otra cosa, o sea, ¿objetivo tuyo o Tour? Sí, bueno, siempre está guay empezar bien el año y eso. Pero bueno, sí. ¿Empezas en Mallorca también? No, yo empiezo en Valencia. Es un poco más tarde, me gusta entrenar un poco más. Muy bien. Y eso, el objetivo va a ser los fin en ti, como siempre. Muy bien. ¿Y haces preparación en la altura y tal o no? Sí, hago bastante. ¿Dónde sueles ir? Sí, a los nevados. O sea, con mate también un poco, ¿no? Sí, siempre conseguimos, casi siempre. Porque los objetivos suele correr como yo, más o menos las mismas carreras y siempre estamos ahí. Muy bien. Bueno, un placer. Encantado, ¿eh? Muchísimo gusto. Encantado de conocerse. Igualmente. Venga, vamos a hacer nada. Venga, vamos.